¡Bienvenidos a Selfiando! ¡Ay! Aquí estaba haciendo unos abdominales un poquito que... ¡Uy Dios mío! Aquí me estaba meciendo. ¡Ah! ¿Cómo? Seamos ustedes bienvenidos a Selfiando desde el parque. También quiero jugar un poquito y ya se me está viniendo la sangre a la cabeza que ya me estoy mareando, así que comenzamos. Permítanme por favor bajarme. Señoras y señores, por favor de producción, me va a pasar mi tablita. Déjenme un poquito ponerlo bien porque está hecho ya de ahí que... Bienvenidos a Selfiando, donde vamos a ver muchas cosas. Los carros también están pasando por acá. Estamos en un momento muy ameno, pasándolas todas. ¿Qué pasó? Pensé que era un choque. El día de hoy, señoras y señores, vamos a tener el tras cámaras de un minuto. El backstage de un minuto también va a tener... ¡Luis, cierto! Luis tiene un invitado de lujo. Y también Mary, la morochera sexy. Es un bueno para nada. Nunca terminó la carrera. Tienes que hacerte cargo del consorcio, hijo. Si Bruno asume la presidencia, nos llevará a la bancarrota. Mañana es el gran día. No te preocupes. No te voy a fallar. Estará con la morochera sexy. Y bueno, la morochera sexy, ustedes ya saben cómo es. Esta es como que media... ¿Quieren ver todo el desenlace de este programa? Yo me iré jugando nuevamente. Así que permítanme y me voy. ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento Filmando. Andamos por nuestro programa Selfieando. Obviamente por Ideart Producciones. El día de hoy nos encontramos aquí en El Cerro. Estamos cerca de un lindo canal. Tenemos un invitado de lujo que ya viene a continuación. ¡Espérenlo! Hola a toda mi gente, les saluda Paul Lemus. Encontramos ya con Paul Lemus. Paul, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por brindarme el espacio y poder dar a conocer muchas novedades en este programa. Paul, nos entramos por ahí por redes sociales también por tu programa de que vas a ser padre. ¿Cómo te ha tomado esta nueva faceta? ¿Qué piensas con respecto a futuro? ¿Cómo te ves con tu hijo ya en brazos, en tu familia, en tu entorno familiar? Bueno, me veo contento, me veo feliz, sobre todo porque obviamente ya era algo que yo lo había planificado, ya estaba en mente para este año, aunque se adelantó un poquito, pero igual es algo que... ¿Qué sabes del sexo del bebé? Niño, niño, niño. Niño. Paul, Paul. Paul Junior. Paul Junior. ¿Y tu esposa estaba de acuerdo con mi nombre? Claro, bueno, no es mi esposa formalmente, pero mi mujer, mi mujer. Convive. Claro, como Dios manda, entonces ella está muy contenta. Y sí, vamos bien, vamos bien. Y nos estamos complementando mucho a lo largo de todo este proceso que ambos somos primerizos. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Generar nuevas expectativas y nuevas sorpresas que lo estamos compartiendo ambos. Dicen que todo bebé viene con el pan en ambos brazos. ¿Tú crees que este será el caso también? Claro, de ley que sí, justamente por eso ya conocer en mi programa Jarabe Pico, que tengo nuevos proyectos, nuevas sorpresas, y no el pan, sino la panadería completa, porque vienen muchas sorpresas. Paul, le hemos recargado. Paul, con respecto a tu faceta como actor, ¿piensas retomarla en algún momento? De ley, de ley. Incluyendo esos proyectos también está retomar la parte de la actuación, cambiar un poco el esquema en el tema de las farándulas, no solamente enfocarme, sino también otro aspecto para desarrollar en la parte de la comunicación, otras ramas. Más adelante se enterarán, y la actuación sí, el teatro, la parte televisiva, alguna serie por ahí, cosas interesantes que se van a considerar, y ustedes las podrán conocer mediante este lente. ¿Aspieras a tener al final de que acabe todo este camino? Claro, al final del camino yo espero ser una persona muy estable, no tanto el tema de reconocimiento por el público, porque yo creo que eso ya va más allá de la carta de presentación de lo que yo pueda reflejar, ¿no? La aceptación del público, eso va de la mano. Pero lo que yo sí quisiera es un programa para mí, donde yo figure, donde entrevista, variedades, muchas cosas, y aspirando un poco más allá también en la parte internacional. También me gustaría tocar puertas más adelante, yo creo que estoy en la capacidad, en la parte, bueno, preparado mentalmente, físicamente, estoy retomando la parte física, pero la madurez yo creo que sí es algo que va de la mano y no es coincidencia, y pienso que podría dar más no solamente acá en el país, sino también fuera. Y mi meta, mi meta sería esa, un programa para mí internacionalmente, darme a conocer también en la parte de actuación, no solamente que me digan, ah, el presentador o el reportero, porque tengo otras facetas que lo he sabido desenvolver muy bien y la gente lo ha aceptado de buena manera, entonces yo creo que sería un complemento perfecto. Hemos visto que varios chicos reality incursionan ahora en la actuación. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Bueno, que si los canales están dispuestos y preparados para tener esta responsabilidad, porque es una responsabilidad grande, porque el carisma... Claro, lo pueden tener, pero imagínate que tenga ahí la facilidad de aprenderse un guión, de no ser llamado hueso, que alguna gente por ahí conoce este término, entonces yo creo que ya debería ser la responsabilidad de cada uno como reto personal. Si a mí me da la oportunidad, obviamente ya conlleva en mí decir, ok, qué voy a hacer, cómo me voy a preparar y cómo voy a pulir mi talento, porque el talento lo puede tener el ángel, puede tener ese... ser un diamante en bruto, pero si tú eres un diamante y te quedas bruto, ¿me entiendes? No vas a surgir, vas a ser uno más. Yo creo que la oportunidad hay que dársela a todos. Está el abanico ahí listo, la baraja predispuesta en la mesa, pero ya hay que saber ganarse las oportunidades y crear el camino, y depende de los chicos reality, y algunos han surgido, y hay que aplaudirlo también en el caso de Michelle, Eduardo Bustamante, Heredia, el mismo Donday, Nicolás Espinoza, y lo único que podría decir que envidio de ellos es la catapulta que tuvieron de un momento a otro porque se dieron a conocer en la televisión con su minuto de fama, con muchos llamas, pero igual supieron aprovechar, entonces yo creo que ha sido bueno porque la facilidad de incursionar en otras cosas y el público también los ha sabido aceptar, la aceptación del público, los seguidores, eso es lo importante, porque hoy en día parece que aparentemente en el mundo de la televisión y el marketing, los seguidores pesan mucho, en algunos casos también pesan un poco más que el talento. Trabajo en un canal vecino, hay un par de chicos reality también, tú los has visto ya actuar, ¿qué opinas con respecto a ellos? Erika Valencia y Pepe Tola. Pepe Tola y Erika Valencia, yo los he visto en ciertas escenas de su programa, no me parece mal, no me parece bien, no me parecen extraordinarios, me parece que van por... Y hay mejores. Exacto, no, obviamente cada uno con su rama, con su línea, con su imagen, como la quieran manejar, pero lo importante es que han tenido una buena aceptación y han tenido una buena acogida. Ellos hablaban público desde que estaban en el reality. Exacto, entonces yo creo que esto de aquí le han metido ganas, le han metido esfuerzo, tienen que seguirse preparando porque aquí no hay que confiarse, porque imagínate, si ellos se confían van a salir otros chicos reality con mejor apariencia, con más carisma y los van a desplazar. Si ellos quieren hacer de este mundo de la actuación una carrera y no solamente figuretear y ser noveleros, entonces tienen que esforzarse, estudiar y prepararse. Paul, con respecto a la película Versátiles de una casa productora de cine, me imagino, ¿verdad? ¿Qué experiencia tuviste con esta película Versátiles? Creo que fue el nombre. Sí. Bueno, es un grupo de... se llama Creacciones, el grupo Creacciones, y hemos venido trabajando, formándonos en el teatro, en largometrajes, cortometrajes, hasta que se dio la oportunidad de crear una película que ha sido muy comentada, para bien o para mal, pero lo importante que ha podido trascender a nivel internacional, que incluso cuando yo me conecto al Facebook, a las redes sociales, me dicen, oye, yo te reconozco porque yo te vi en Versátiles y no por el trabajo en la televisión, y gente de Estados Unidos, de otros países en Europa incluso, imagínate, yo pienso que a veces es hasta broma, y bueno, después verifico... Cruzado frontera. Exacto, verifico esta información, y mira, cosas de la vida, cruzo fronteras en la parte de la actuación y no por la televisión, que quizá también puede ser lo más fuerte en este momento para mí, pero igual estoy muy agradecido, y Versátiles ha sido una catapulta muy, muy grande, muy bonito, todo esto, porque la primera etapa fue muy comentada, lo pudimos pulir con sus virtudes, con sus errores, lo pudimos pulir, y sacamos la segunda, la segunda parte ya con una parte más madura, mejor estructurada, y igual he recibido buenos comentarios, ahorita estamos en la planificación a ver si es que se llega a un acuerdo económico, monetario, y se lo puede lanzar en alguna plataforma digital, o un canal de internet, para que también la gente se pueda suscribir y lo pueda apreciar todo el talento ecuatoriano, y sobre todo el aprecio que le han cogido a cada uno de los personajes, pero sí agradecidísimo, sobre todo por la parte del desarrollo que he podido obtener, porque cada experiencia en la actuación es única, sales de la parte cotidiana que tienes que desarrollar diariamente como persona, y eso es un reto como actor, entonces estoy muy contento, y se vendrán muchas más sorpresas, ya no va a haber 2.0, que sí, que Evolution, la versátil le quedó ahí, punto final, yo ya le dije al productor que ya por favor, ya, yo no quiero salir de acuerdo. El productor creo que se llama, se llama Helio Peláez. Helio Peláez, claro, imagínate, no va a sacar que cuenta la saga de como Harry Potter, no pues. Extrañarás tu casa televisiva, extrañarás hacer reportajes, estar en el programa diario. Sí, sí, obviamente, se extraña, y sobre todo extrañar porque salgo en buenos términos, pero puedo regresar. Paul, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, algunas palabras para las personas que nos ven. Bueno, muchas gracias a ti, a tu espacio, y que sigan mejorando, sigan avanzando, y pronto nos estaremos viendo con muchas más sorpresas, ya lo salgo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, reportó para ustedes Luis Hidalgo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Idear Producciones. Hasta la vista. Ay, Dios mío, estoy que ya me muero de calor, creo que, creo que haberme, haber jugado al pasamano me está pasando factura. ¿Qué es lo que está pasando al productor? Dios mío, que dice que los mosquitos le están picando. Sé que esto ha sido tan bien, pues los mosquitos deben estarme picando, pero uno tiene que aguantar, porque es que está pasando, estás que se mueve mucho ahí. Bueno, entonces vamos a ver también un poquito de lo que fue las cámaras. Estábamos con el teléfono ahí viendo lo que pasaba, viendo lo que hacían. ¿Qué no hacían? Es lo correcto ahí. ¿Quiere? Otra vez, qué vaina, este chico está que me sigue, pero es peor que qué. Oye, ¿qué es mi guardaespaldas? Oh, guardaespaldas, estamos guardaespaldas y estamos aquí. ¿Cómo? A doble cámara. ¿Me ven allí? ¿Me ven acá? ¿Me ven ahí? ¿Me ven acá? ¿Ah? ¿Quién dijo qué? Vamos a ver un poquito de lo que fue el tras cámara con el teléfono. ¿Y qué estaban haciendo estos chicos? Ay, ay, ay. Que se los digan él, porque yo mejor me voy. No, 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 no. ¿Cómo era el inicio? ¿Cómo escuchaste? Él escuchaba ese sonido de las músicas, ¿no? Estaba maquillándolo y escuchabas. La canción de la basura. La canción de la basura. La canción de la basura. La basura de la basura de la basura. Y ella medio que... Amigos, estamos en el taxi ideal. ¿Y usted ve? La estrella de ideal, entre comillas, obviamente, porque la estrella soy yo. Estamos bajo la lluvia, no puedo creer que esté lloviendo por partes. No tengo rumbo a salir, ¿se sabe? Pero yo les estaba contando algo. Brochera, usted dijo que usted no tiene internet, que no le habían pagado el plan, pero ya hoy milagrosamente ya pagó el plan. ¿Alguien le pagó a usted? Sí, un milagro. Pero ¿cómo se llama el milagro? Sí, ahorita ya tengo internet. ¿Cómo se llama el milagro? Diga el nombre y el apellido. Se dice... no, se dice el milagro, pero no el santo. Ah, ya. Se dice el milagro, pero no el chanto. Así es. Y ya tengo internet. Ya llegó la estrella, así que vete. ¿Cuál? La morochera. Ya llegué hace rato. Llegué primero. Eso lo tiene. Hola, ¿qué tal mi gente de Ideart? Soy Lube. Mando un saludo, bendiciones y nada. Muchas vibras en la página y en sus próximos proyectos. No puedes cumplir con lo que prometiste. Lo siento papá, el despertador sonó, pero no lo escuché. Debe ser la falta de costumbre. Camino para acá, me encontré con alguien con quien tenía una conversación urgente, pero solamente fueron cinco minutos. En ese entonces, lo probaba. Y si no me gustaba, lo aceptabas. Teníamos una especie de pacto. Así va a ser ahora, papá. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Miguel Arce. Quería mandarle un abrazo enorme a Ideart Producciones. Ya saben, a toda la gente que nos ve y a los que no nos ven, suscríbanse. Es un canal buenísimo de Guayaquil. Les mando un beso. Gracias por todo. Ya saben, Ideart Producciones. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Desde el primer día supe que te amaba. Desde el primer día supe que... ¿Cómo están mi gente? Les saludo a Carlitos Delgado, ex participante de DLN. Quiero enviarle un fuerte y caluroso abrazo a esa gente que nos está viendo a través de Ideart con la mejor programación. Ya saben, muchas bendiciones y fuerte abrazo. Desde el primer día supe que... Come on baby and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. que cosas no la que hacen es increíble esto chicos pero bueno yo mejor por eso ni me meto ahí que sigan ellos haciendo lo que tienen que hacer ahora siempre tiene que haber un poco de humor en estas cosas y usted se quiere reír es ahí está el dedito para arriba siempre me gusta ustedes quieren reírse yo también me quiero reír porque la verdad es que con este sol hablando por teléfono ahora creo que está hablando con el chico de nieve si no quieres hablar con el chico de nieve con la morochera mucho ojo morochera mucho ojo bueno quieren reírse un poquito yo también me quiero reír un poquito vamos a poner al chico de nieve chico de no me 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡This es genial! ¡Casey! What the f**k? Oh my gosh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Lo tenían encerrado en la casa, ¿cuál? ¿Con cadena todavía? ¡Yo lo que necesito es amor, comprensión y ternura! ¡Yo no necesito estar encerrado! ¡Eso es lo que tú eras, ¿no? Igual es y desnutrido también. ¡Y desnutrido! ¡Por poco te matas ahí por andar hecho el... ¡Yo qué diablo sé! Bueno, señoras y señores, esto fue Selfiando y ahora no se olviden de escribirnos a la cuenta de Ideal Producciones y también a nuestra cuenta. Aquí sale en la parte de abajo, Carlos Isaac. ¿Y no quieres salir, David Luis? ¿No quieres que salga a tu cuenta? Porque crees que no quieren que la escriba. Luis Hidalgo L, 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 L. No, una L, no. Sí, se pone muchas L, no. Pues a mí también, Carlos Isaac. Ahí me pueden encontrar. Este, siguen, yo lo sigo. Sigue mi te sigo, sigue mi te sigo. Ya estamos ahí entrando, ¿cómo es? No, mentira, no te sigues. ¡Oye! Está, me está difamando y me está haciendo quedar mala. ¡Ay, lo felicitan todavía! Señoras y señores, nos vemos en una próxima oportunidad en Selfiando. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Es un bueno para nada. Nunca terminó la carrera. Tienes que hacerte cargo del consorcio, hijo. Si Bruno asume la presidencia, nos llevará a la bancarrota. Mañana es el gran día. No te preocupes. No te voy a fallar.